Un saludo cordial a todos, desde el Instituto Municipal del Deporte de la Recreación, Inder Buga, queremos contarles los resultados obtenidos en los desplazamientos por todos los deportistas del municipio. Desde la ciudad de Neiva, en el Campeonato Nacional Sub-17 y Sub-20 de lucha olímpica, los dirigidos por el entrenador Mario Germán Izquierdo obtuvieron 4 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce. Los dirigidos por el profe Mario Germán Cáceres obtuvieron 1 medalla de oro, 1 de plata y 1 de bronce. Al igual que los dirigidos por el profe Fernan Montoya obtuvieron 1 medalla de bronce. Ahora pasamos a la disciplina de judo, en el selectivo departamental Sub-13 y Sub-18 realizado en la ciudad de Cali, a cargo del entrenador Camilo Castaño y el promotor Álvaro Ayala, obtuviendo 2 medallas de oro, 2 de plata y 5 de bronce. Ahora continuamos con la disciplina de triatlón, que se desplazó a la ciudad de Montería, Córdoba, al Campeonato Nacional Junior de Triatlón, a cargo del profesor Octavio Salazar Ladino, obteniendo 1 medalla de plata. Y la disciplina de levantamiento de potencia, powerlifting, en el primer campeonato nacional, IPF, en la ciudad de Cali, a cargo del entrenador Amara Ophelia Savera, se obtuvieron 2 medallas de oro. Y en la disciplina de BMX Racing, a cargo del entrenador Harold Escobar, en la ciudad de Cali, se realizó el gran supercampeonato, obtuviendo 2 medallas de oro. Continuamos con la disciplina de por ritmo, quienes se desplazaron a Armenia, a Cheers Extreme Camp, con el promotor Javier Alberto Pérez, obteniendo 2 medallas de oro. Continuando con actividades subacuáticas, en el Festival Nacional Intercubles Infantil, en la ciudad de Palmiro, a cargo del entrenador Oney Orión Ayala, se obtuvieron 3 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Y para finalizar, con la disciplina de fútbol de salón, el cuadrangular departamental Sub-20, que se realizó en Buga, en el Coliseo Luis Ignacio Álvarez Espino, a cargo del profesor Oscar Marino Plase. El resultado obtenido fue una medalla de plata. A nombre de esta alcaldesa, Carol Martínez, nuestro director ejecutivo, Eduardo Enrique Hoyos, agradecemos la atención prestada. La próxima semana nos vemos para más informativos del deporte. ¡Gracias!